¿Qué es la elección del pasado 7 de junio? La corrupción que está alrededor del uso del dinero privado prevaleció en los procesos políticos. Si queremos hacer un análisis real del proceso político, creo que difícilmente podríamos decir que algún partido político se salvó de que uno de sus candidatos a gobernador o gobernadora, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, no hizo uso de dinero distinto al del financiamiento público. Parece que hay que empezar con esa reflexión porque aquí hemos hablado mucho de corrupción y este propio proceso político habló mucho de corrupción. Rodrigo Medina, Padrés, ¿qué ejemplos les gustan a ustedes? Ahí estuvieron presentes en los diarios continuamente como ejemplos del uso del dinero que se extrae del poder público y que a final de cuentas se convierte en escándalos de corrupción y que en un proceso democrático salen a la luz pública, los medios los aerean, los opositores los ponen al frente, el PRI criticando a Padrés o el Bronco criticando a Medina o el ejemplo que a ustedes les guste. Creo que todos compartimos eso desde el más pequeño, humilde de los presidentes municipales hasta la más encumbrada de las gobernadoras. Entonces, el uso del dinero sigue siendo el problema porque de ahí viene una de las fuentes más profundas de la corrupción. Esta elección no cambió ese tema. O el tema de la falta de transparencia en los candidatos. Todos los partidos tuvieron problemas en transparentar por qué, cómo nombraban a tal o cual candidato. O el tema de los spots, que tanto, tanto, tanto fue criticado por ciudadanos y ciudadanas y que terminó hartando a la gente en un proceso electoral que parecía que iba a distanciar a los ciudadanos de salir a votar, un hartazgo donde un spot decía una cosa, otro tal, y la gente quedaba saturada. O la violación de la ley por parte de un partido político que no tuvo llenadera. No encuentro otra palabra porque el mismo día de la elección, ya fuera el Piojo Herrera, ya fueran artistas, estaba apoyando al Partido Verde y no solamente con 600 millones de pesos que quedaban en la discusión del Instituto Nacional Electoral, sino el mismo día de la elección la gente estaba recibiendo SMS, a decir de algunos de los medios que hoy leía, por 15 mil pesos pagados a los artistas. Entonces, esas son las sombras de esta elección, compañeros y compañeras, y me parece que no partir de un análisis puntual de este tema es equivocarnos en lo que los ciudadanos nos quisieron decir el pasado 7 de junio. Porque las luces que tuvo esta elección fue que frente al boicot que muchos actores sociales en el país planteaban que iba a haber, yo soy de Guerrero, escuchaba a los compañeros en Oaxaca o en Chiapas, no se logró configurar ese boicot. Entonces, aquellos agoreros del abstencionismo se encontraron con que la elección fue casi igual que la del 97. La gente salió a votar, tal vez no sale a votar tanto en las intermedias, pero la gente salió a votar, la gente salió a ejercer su derecho e incluso ahí a donde había miedo de que pudiera haber violencia y que pudiera haber boicot. En el caso de Guerrero, 53% de la gente salió a votar. La gente salió planteándole algo a los políticos y a la clase política. Cree que el voto es un instrumento para hablarles a clase política y para darle instrumentos en decisiones, pero también para castigarle y darle información. Cinco estados de la República tuvieron alternancia. Eso hay que destacarlo. Hay que destacar que cinco estados fueron reprobados los gobiernos que estaban y hubo cambio de partido político. Hay que también destacar dentro de esas luces que en la apertura que tuvo la reforma política, hoy hay independientes en las cámaras locales, un joven que con 18 mil pesos logró hacer una campaña en Jalisco, un presidente municipal en Morelia, un gobernador en Nuevo León o un diputado federal en Sinaloa. Es decir, que parte de las luces las da que la participación ciudadana a través de la independencia que está planteada en esta reforma política en participación no partidista les abre una nueva senda. Entonces, compañeras y compañeras, me parece que hay que hacer un análisis muy puntual porque los ciudadanos nos hablaron en la pasada elección a los políticos y nos dijeron que creen en los votos, nos dijeron que creen en la democracia electoral, pero nos dijeron que no creen en cómo estamos haciendo las cosas. Porque ahí, compañeros, en esos votos lo que se definió el pasado 7 de julio es cuál es el futuro para nuestro país y cuál es el futuro para este nuevo Congreso del cual seremos parte varios de los que estamos aquí. Un futuro en el cual hagamos como que no pasó nada o un futuro en el cual escuchemos el mandato de las urnas. ¿Y cuál es el mandato de las urnas? Castigar la corrupción. Ahí donde los priistas ganaron en Sonora, ¿qué va a haber con la gente del PAN? ¿Va a haber un acuerdo político o va a haber verdaderamente castigo donde hubo excesos y sean comprobables? Ahí, en Nuevo León, donde tanta información salió de un gobernador que se enriqueció o que su padre tenía enormes cuentas. ¿Qué va a haber? ¿Va a haber un acuerdo político con el nuevo gobierno, así sea independiente? ¿O lo que va a haber es verdaderamente ir en contra de la impunidad y castigar la corrupción que tanto se aereó en el proceso político? O por hablar de mi partido, el partido de la Revolución Democrática. ¿Qué va a haber en las delegaciones del Distrito Federal? ¿Va a haber combate a la corrupción o va a haber impunidad y va a haber acuerdo político? Compañeros, el futuro de este país, la batalla por el futuro de este país, arrancó el pasado 7 de junio y quien no logre entenderlo va a estar condenado a la muerte política. Eso es lo que nos quisieron decir los ciudadanos. ¿O va a haber impunidad en el caso del Partido Verde porque hoy le resulta útil e indispensable al Partido Revolucionario Institucional para mantener la presencia en la Cámara Baja y para mantener una mayoría? ¿Esa es la señal que se le va a dar frente a un partido político que violentó la ley, que no se cansó de hacerlo hasta el último día por solamente tener una supervivencia y tener una mayoría? Ahí es donde está, compañeros y compañeras, el debate para los próximos meses. Yo estoy convencido, como lo he dicho, que el 7 de junio arrancó la batalla por el futuro del país. Quienes sepan leer el mandato del pasado proceso electoral, sin duda alguna serán parte de la construcción nueva del país. Yo espero que la izquierda, que hoy represente el 29% si estuviéramos unidos, pueda dialogar y pueda construir un frente progresista que combata la impunidad y que combata la corrupción. Ahí es donde estaremos y ahí es donde estaremos construyendo el México que los ciudadanos reclamaron el pasado 7 de junio.